La pelota entre los dos, raro el salto. Será finalmente la primera en el juego, no pudo con Gaskin. Pone la pelota abajo, se le acaba el tiempo, el lanzamiento sobre la barca y los primeros puntos para el ruso Fields. Suena la chicharra, no hay problema. Cuatro en Olímpicos más la nacional de Argentina, obviamente. Bien, allí está Orresta tocando para Kevin, terrible. La corrida para Gaskin, viene del otro lado, Guzmán, sí, sí señor, impresionante. Salió volando tres. De la contra en la recuperación de Fields, en la asistencia no llega, creo que era Orresta el que aparecía por allí abajo. Dota, levanta el zurdo, el lanzamiento y los dos puntos para ciclista olímpico. Marín, quedó solito, Metzke. Rompe la línea, se encuentra con Hernández, buena defensa de Kevin, no pudo convertir la bandeja, correr, Mazzarelli, doble para Lucho. Orresta abajo para Kevin, Hernández en el cruce, bueno, qué bueno el pase de Hernández, frena. Espera por Ortiz, Gaskin, sí lo dejan el lanzamiento y el triple. Un pasito de más. Jogando con Gaskin, otra vez el huequito, triple, triple. Jogando con Gaskin, este con Karel Guzmán, triple. Debajo para Fliss, se va para adentro, Dimitri, el ganchito de zurdo, da ahí el doble para Olímpico. Orresta, adentro, qué bien lo encontró Marín, gran pase de Orresta, doble del pájaro Marín que se lo reconoce. Más en el resultado, Ferron. Gallegos con De Los Santos. El lanzamiento para tres, triple. Qué bueno. Sí, Nicolás. El lanzamiento para tres, triple para Olímpico. Estaba empujando Kevin Hernández. Corre rápido Olímpico, Ortiz, extrapace. Gallegos, Ortiz, Fliss. Para tres, triple. La pelota con Guzmán. Ahora será tiempo de que Olímpico cuide el balón. Si lo cuida, tiene el partido asegurado. Adentro de Los Santos. Una buena manera de... Los Santos piensa en la diferencia y va por el doble. Conversión. No llegó la pelota el pibe González, señores. Ha ganado. Con buena diferencia para el gusto de Leo Gutiérrez. De visitante ciclista olímpico en Buenos Aires. Es 95 para el equipo de la banda. 77 para Ferrocarril.